Yo soy el Jump King Es un juego en el cual yo voy a estar feliz de jugarlo, no me voy a enojar por nada Nueva partida Nueva partida, buenorra Seguro, segurísimo Llévame ahí Cuenta la leyenda que en la cumbre aguarda una tía buenorra ¿Tú también has oído la leyenda? ¿Entonces vas a intentar ir a por la buenorra? Buenorra Alguien que sea de España que me traduzca que es buenorra Una traducción más latina de buenorra Atentos Este es un juego sencillo, gente Básicamente vamos a estar escalando a través de saltos Feliz Feliz de la vida Y avanzando por este lugar Bienvenidos a Jump King, muchachos Un juego muy bonito Y de aquí hasta allá Tranquilo, gente Este juego es de full paciencia De hecho, esta primera parte ya me la he pasado antes Cuando era un niño Cuando tenía 10 años a lo mejor Menos Esta parte ya me la sé Esta parte es facilísimo Esta parte no te... Esta parte no es compleja Solamente es cuestión de paciencia Pero mira que gráficos, men Que hermoso juego Este es un juego de los que tienes que apreciar, eh De los que ya no salen mucho Tranquilo, yo me sé hasta los atajos de este juego Observen Me sé hasta los secretos de easter eggs Solo es cuestión de saltar Cuestión de saltar Y de calcularle En teoría hasta se puede poner una En teoría para este juego Solamente se puede poner hasta una barra Pero eso es para gente noob La gente noob que no sabe Cómo es la verdadera experiencia de un juego Verdaderamente bueno Como este Este juego solamente tienes que subir Es solo de saltarme Es como Mario Bros Ok, comenzamos con el gameplay Ya hemos calentado Bien Necesito distraerme hablando Porque si no Me voy WTF Estaba viendo los comentarios ¿De acá nació eso? Impresionante Después de jugar este juego completo Y de pasármelo Me van a llamar El follador de indies Tranquilo Bien Venimos Es fácil Solamente es por ocular el salto ¿Ve? Y no hay tanta complejidad En este juego Solo vas por la izquierda Vas a la derecha Vas a la derecha Y luego a la izquierda Facilísimo Esto es buenísimo Ok Este es un salto Un poco complicado Porque Si saltas de más Puedes caer Para abajo ¿No? Y nadie quiere eso Ok Ahora es cuestión De llegar allá Miren Miren Observen este truco Este truco No se lo saben muchos Yo tampoco Vamos derecha Y luego izquierda Perfecto Tranquilo Este stream Va a ser un stream Sin malas palabras ¿Está bien? No me pongas esa Que saco mi lado Más potente Saco mi ki Saco mi ki Saco mi lado Más potente En este juego Izquierda Derecha Se viene Se viene muchachos Goku tuvo el super saiyo Repámpanos Repámpanos Y centellas ¿Qué palabras Están permitidas En este directo Muchachos? Repámpanos Centellas Díganme opciones Este directo Es un directo Sin malas palabras Recorcholis Caracoles Cielos Chispitas Danzantes Papaya Maracumango Ok Tranquilos Retornamos Volvemos Ok Les digo Este salto Es calcularle así Bien Volvemos De nuevo De nuevo Era para calentar Era para calentar Ahora sí Perfecto Ok Lo tengo Lo tengo Y acá son saltos Pequeños Tranquilos Santas papayas Hijo de Dios No es una mala palabra Hijo de Dios Es una buena palabra De hecho No Hijo de su madre Tampoco es una mala palabra Porque Es un hijo de su madre No Raro sería Que sea Un hijo de su tía Miércoles No 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 Hijo de su tía Ok Tranquilos Un salto Ok A veces es bueno Dar dos pasos atrás Para después Dar un paso Para adelante Pero ya estuvo bueno Cara de empollón Cara de empollón Dedo índice Hacia arriba Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno Es verdad Observen Lo tengo Lo pasamos Muchachos Pasamos el tutorial Vamos No Tranquilo Ahí vamos Ok Era para practicar El tutorial bien Porque no podemos Irnos de aquí Si es que no lo hacemos bien Muchachos Tenemos que ir De una buena forma Y acá Un saltito tranqui Bien Ahora Saltamos de nuevo aquí Este ya lo tengo dominado Solamente me falta aquí Ok Ok Tranquilos muchachos Cada vez que voy a Que voy a caer Voy a cerrar los ojos Y voy a Voy a esperar Lo mejor ¿Entiendes? Voy a esperar Lo mejor Voy a esperar De que estamos A punto de Estamos en Estamos en el mismo lugar ¿Sabes? Que hemos caído Solamente una grada No mucho Ok Estamos bien Activo mi prime No Es cuestión de tranquilidad Este es un juego Que solamente Es cuestión de paciencia Muchachos La habilidad cuenta Pero lo más importante Es la paciencia Hora de activar El prime Muchachos Estoy esperando El drop De la canción ¿Y acá qué hago? Tranquilo Estamos bien Estamos bien Estamos bien muchachos Tranquilo Vas a ver que Inhala 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 Ah Ya me vi Yendo Yendo ahí Calla viejo Roñoso Ok Nos sabemos todos los atajos mi gente Observe Speedroom No tengo Soy buenísimo en el juego muchachos Era cuestión de confianza y creer en uno mismo Y un poco de concentración Eso era todo lo que faltaba Les hacía falta fe muchachos Ya estábamos de vuelta en donde queríamos estar Ahí Ahí llegamos Perfecto Volvemos Tranquila Estamos bien Vamos a pasar No 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 Me pusieron mi canción muchachos Me pusieron mi canción Muchachos Me pusieron mi canción muchachos No puede ser Con esta canción saco el prime Atentos Subele que no se escucha Le subo Es que también Quien está tocando este Tocaba bien bajito Un poquito más no le podía subir a su vaina Así como recomendación de chill Usa el dash y el aguijón como sendero del dolor Yo he aprendido de los mejores Voy a bajarle un poco Es cuestión de tenerlo de fondo No de quedarme sordito Ahora sí Vamos Activamos 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 Ok Hay que relajarnos muchachos Tenemos que Relajarnos en esta parte Saber que estamos bien Saber que todo ha pasado Todo está bien Ok Acá es un salto Como este Y ahora Uh Lo tenemos Se viene el prime Se viene el prime Observen Y de acá un saltito pequeño Yo puedo Y de acá Vaca No Yo tengo fe Yo tengo fe Vámonos 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 Ok Acá tenemos que caer a ese costadito de la izquierda Bien Bien Ahí Ok Rebotamos No Ok Con calma Con calma No tenemos Lo bueno Lo bueno es que no estamos cayendo Eso es bueno Estamos cayendo pero está cerca Ya sé Recomiéndeme música de un videojuego así épico Dark Souls A ver Una así de música épica Una así de música épica Sacamos el key Lo tengo Un salto por aquí Un salto por izquierda Un salto más fuerte Vamos Vamos Yo sé que puedo Vamos Vamos Oh 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 Vamos Lo tengo Lo tengo Ahorita volvemos Ahorita volvemos mi gente Ahorita volvemos Necesito poner otra vez mi canción Se viene De vuelta al palacio Al palacio dorado Al palacio negrado Nunca me detuve Yo nunca estuve abajo Muchachos Solamente me dejé descender un rato Ok Ok Se vuelve Tranquilo No hemos caído mucho Un poquito más arriba Eso Ahora volvemos Izquierda Derecha De nuevo De nuevo Bien Esto es cuestión de paciencia Tenemos que hablar de cosas Para que así podamos estar jugando Más tranquilo ¿Sabes? Porque mientras más hablo Creo que más me concentro En el juego Y saco Unas jugadas Más tranquilas Digamos Mi huevo Hablamos de animales Efectivamente ¿Cuáles son sus animales favoritos? En mi caso Son los felinos Mi favorito Es el tigre de bengala El tigre de bengala Este blanco ¿Cómo se llama? Albino Ese tigre de bengala Es increíble Muchachos De hecho Son animales Que están en peligro De extinción Ahí solamente Se siente que Para el mundo Tiburón Leopardo El leopardo Damn El más rápido del planeta Es el leopardo Creo ¿No? O ese era el cheetah O creo que es lo mismo Creo que es lo mismo Pero miren Mientras más me concentro ahora Más me concentro Sobre el juego Más me Comienzo A concentrar En estar más tranquilo Porque la técnica En este juego Es mantenerse tranquilo Ahí vamos De nuevo Bien Lo bueno es que Estamos en una parte Muy segura Las probabilidades De caer aquí Son muy nulas Ya nos hemos pasado El tutorial Muchachos Tranquilos El tutorial Ya no volveremos A caer nunca más El tutorial Hay que hablar del futuro Mejor Ahora solamente Vamos a llegar Por la zona De las tuberías De hecho Esto es una referencia A Mario Bros Me parece ser Bien Mañana va a ser Miércoles Mañana va a ser Un buen día Muchachos Ok Estamos bien Bien Haz un salto No tan fuerte Eso Y ahora para arriba Bien fuerte Ahora así Ay Bien fuerte Ahora de nuevo Lo más fuerte que puedas Eso Lo tengo todo calculado Muchachos Ahora saltato Perfecto Izquierda Chocamos con la pared Chocamos de nuevo Chocamos de nuevo Contra la pared De esta forma Llegamos aquí Más seguro Y no creo que tenga Que ir por abajo De hecho Observen este atajo Muchachos Estos pocos Se lo saben Ok Ok Vamos a probar Ir por aquí Abajo Oh Lo tengo De nuevo Oh Ok El pájaro Ese es un checkpoint Oh Eh Es ella No sé quién eres Papu Siento Cof Cof Su tacto Era un cuervo Hermano Se ha ido No 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 Adiós Ok Calculamos Oh Ok chat Me voy para arriba No sé para dónde irme Salto a la izquierda Con todo y fe Ah Ok No Ok Tranqui Tranqui Estamos bien Se viene Salto épico Se viene Doble salto épico Se viene El momento En el que subimos Ya no descenderemos Más muchachos Estamos en la cima De la cadena Dimenticia Estamos en la Sí No No Necesito tranquilidad. Necesito música que me dé paz. Un salto tranquilo por aquí. Un salto de nuevo. Tranquilo muchachos. Así es la vida misma. A veces tienes que bajar para luego subir. Este es un juego muy pendejo, muy estúpido, muy trolo. Este es un juego que te da una lección sobre cómo es la vida misma. A veces vas a estar en momentos muy arriba. Tú pendejamente te caes a lo estúpido. Pero luego hay momentos en los que vas a estar abajo. Es normal. Porque así es la vida. Hace rato entró alguien en mi chat y me dijo. Michu, traigo de la depre. Y yo le dije, papu. Trae la depre, derra, pendejo. Yo le dije, papu. Tú tranquilo. Hay momentos en los que te sientes estúpido. Y tienes razón. Y tienes razón de sentirte deprimido. Pero es normal. Porque la vida es un desconocimiento total. Todos somos ignorantes de todo. Todos somos ignorantes estúpidos. Y que vamos en la vida descubriendo todo. Su madre. Me va a dejar sordo. Que vamos descubriendo a través de saltos estúpidos. Vamos descubriendo paso por paso. Así como dijo Neil Armstrong. Es un gran salto para el hombre. Pero un buen paso para la humanidad. Así se aprende, muchachos. Pasito a pasito. Y ahora, ¿quién lo diría? Elon Musk se va a Marte y a pelear con Arturo. ¿Cómo se llamaba él? Bueno, muchachos. Hoy día vamos a aprender a pasar el tutorial. ¿Cómo he llegado acá? Así te preguntarás en momentos. ¿Cómo has llegado a este lugar? Ni tú mismo lo sabrás. Pero lo importante es que sigues avanzando. ¿Cuánto aguantarás? Y seguirás avanzando. ¿Por qué si se hacen? Bien. ¿Ven? Cuestión de concentración, muchachos. No rendirse es lo importante. Epa. Vamos. Nicho, ¿cómo estás contexto de lo que se está haciendo? Estamos disfrutando de un jueguito. Estamos saltando. No puede ser. No puede ser, muchachos. Hay cosas difíciles en la vida. ¿Sabes? M, I, C, H, U, 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 U. No te rindas. No me rindo. Dame una M. Dame una M. Dame una I. I. Dame una C. Dame una C. Dame una H. Micho. Uf. Ok. Tranquilo, gente. Este es parte de un... Este es parte del entrenamiento. Ok. Bien. Lo tengo dominadísimo esto. Lo tengo dominadísimo. No me la puedo creer. Me he dado cuenta que cuando me pongo nervioso me toco la nariz. Es un tic. ¿Ustedes tienen algún tic? Morderse las uñas. Micho, ¿te escucho doble? ¿Alguien más me escucha doble? O mi compadre que se ha conectado a los dos audífonos. No. Genial. Bueno, como les decía. Me olvidé lo que les decía. Pero lo tengo dominado. ¡Ejueo! Uy. A veces me muerdo las uñas o me las como. Me pasa también. Soy Tim. No tengo uñas. Soy Tim. No uso corta uñas. Yo uso los dientes. Mis manos tiemblan mucho. A mí me sudan las manos si es que me pongo nervioso. Bien. Ahí vamos. Tranquilo, muchachos. Cuando estoy nervioso me toco la nariz y no hago contacto visual. Claro, algo así. Me lo imaginé toda la vez, ¿sabes? Dios. Voy a saltar verdades. Voy a soltar verdades, muchachos. Recórcholes. Vamos. Tirense factos. Factos curiosos del mundo animal. Para tranquilizar. Para tranquilizar un poco, muchachos. Bien. Ok. Tengo la canción adecuada para motivarme, de hecho, chat. No, Michu, qué grosero me regañaron. Vamos, levántate, Michu. Que esto aún se puede. Me voy a levantar. No nací para ser vencido, muchachos. Vine. Para conquistar a la buenorra. ¡Vamos! Porque así es como se nace un guerrero. ¡Ah! ¿Cómo diablo me lo pasé esto cuando tuve 10 años? ¿De dónde saqué tanto ki? Bien. Bien. ¿Podré llegar de un salto así? Observen. No. Vamos aquí. Perfecto. Se retorna. Lo tengo. Me tengo fe. Yo creo en mí, muchachos. Si un día lo puede pasar cuando tuve 10 añitos este juego. Ahora con 24 me lo voy a poder pasar, muchachos. Tranquilos. Solo me estoy probando a mí mismo que puedo tantas veces como quiero. Bien. Y ahora. Muchachos ¿Saben cuál es el animal que nunca se rinde? El tejón Vamos Vamos Tranquilos Se puede Tranquilo, tranquilo Aguanta muchacho Que buenas rodillas tengo Poco se habla de las piernas de este muchacho Hola papu ¿Cómo estás papu? Star Mil bitazos recibe el star Muchas gracias de parte del chat Y de parte mía Muchachos Muchachos están elevando mi King Kong Beats Pero lo que realmente me lavaba Eran las palabras de la gente que decía lo siguiente La gente que decía lo siguiente No te rindas Sigue Levántate Levántate Michito Recibe La llegada A la cima Saltito Un salto Un salto así Eso Por aquí Recuerda Michu Todos nosotros te queremos Yo también los quiero papu Los quiero mucho Sé que no lo demuestro Sé que soy A veces Yo no puedo con mil Pero aún así doy ánimos humildes Tú puedes Gracias Gracias origam craft Gracias Diego también Por esas motivaciones El que da recibe Decía Y el que recibe También da El diablo Eso me lo dijo un cura En la iglesia una vez Creo que tenía seis años La primera vez que escuché eso La abuelita me llevó A la iglesia Y comí hostias Muchachos Sin ser bautizado Así es Pero no hay problema Todos cometen errores Tranquilo muchacho Yo sé que ustedes confían Escuché la canción De Dragon Ball Z Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Solo porque sé Que me tienen fe No hay problema No hay problema Muchachos Se viene La motivación Tranquilos Esto es cuestión de darle Al momento justo Esta canción motivó a más de un youtuber Tranquilos Seguimos vivos Esta canción Estoy seguro que la he escuchado en una intro Al ritmo Lo tengo dominado Sin ver Speed run No mamón Vamos No Dale más fuerza muchachos Eso No No Si Eh 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 Saca el key Saca el key Tiene parte 2 esta canción Dios mío Vamos No Un buen salto Eso Tranquilos muchachos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Estamos llegando Ya me aprendí Cómo funciona el juego Observen estas jugadas Lo tengo en mi sangre Este juego Tiene parte 2 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 Ok. Vamos. Voy por muy buen Voy por muy buen camino muchacho Lo tengo muchacho Por aquí Otro saltito más por aquí Eso Levántate muchacho No te rinda Ya sé, me voy a poner la canción de Hunter x Hunter Esa me va a motivar Se viene muchacho Mi momento más Icuso Se viene Vamos Vamos muchacho Salta bonito Me lo imagino versión anime, este desgraciado Vamos Vamos Sí 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 De nuevo De nuevo Cree en ti muchacho Vamos Vamos Lo tiene Vamos muchacho Antes que termine la intro Tienes que avanzar más No wey Ya terminó la intro Tiene que haber otra Canciones que te dan poder Ojo Canciones que te hacen sentir poderoso A ver Confío Confío Se viene Se viene Bien Llegamos Es verdad Tengo que poner verdadera canción Que motive Que no levanta la mano Se va bañado Que no baile Que no baile Se va bañado Vamos Momento más motivado Vamos muchacho Eso Eso Ay mamón Ok Estaba esperando la canción Estaba esperando la canción Ahora sí Voy Bien Saltito Eso Vuela muchacho Cree en ti Ahí vamos Un poquito más Para arriba Bien Un poquito de fuerza No tanto No Bien Es de aquí Un saltito más fuerte Perfecto Por aquí Eso No Pues muchacho No te lidas No te desanimes Esto aún no acaba Muchachos Ok Lo tengo Lo tenemos Mi gente Lo tenemos Estamos yendo Por muy buen camino Vuela muchacho Ok Perfecto Un salto Increíble Como este Un salto Increíble Como este Saltito aquí De nuevo Otro más Uno más Ahora dale con toda la potencia que tienes Eso muchacho No te rindas Mi muchacho Mi campeón Vamos Para arriba Otra más Otra más Eso Ahora Hazte el atajo Nadie se cree este atajo Lo tengo Lo tengo Mi gente Espérense Aquí hay un atajo Estoy seguro Observe No Concentración Lo tengo Lo tengo Muchacho Vamos 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 Llegamos Vamos a llegar Ojo Hermano tremendo 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 Esta canción Es buena Esta canción Chat Alguien la conoce Es muy buena Esta canción Si Esa Ok Oh Diablo Muchacho Vamos Eso No Solo es cuestión de tener fe Lo tengo Bien Ahí estamos Bien Eso Ajá Si Bésame No mamón Uy Ok Disculpen las palabras Voy a reemplazarlas Recorcholis Lo tengo De nuevo Ok Falta Falta más fe Mál fe Lo tengo Increíble Majestuoso Ahora a la derecha Ahora un salto así a la derecha Otro salto así Se viene Ahora sí Ok Bien Ahora por acá En medio Otro más en medio Tranquilos Lo tengo Lo tengo No Tranquilos muchachos Esta es parte de tener un poco de paciencia Lo vamos a lograr Confíen Bien Otro más Eso Como dice Eso De acá a acá Y de acá Hasta allá Bien Y de acá Arriba Arriba De nuevo Dale más fuerza muchacho Salta más De nuevo Con toda la fuerza Yo soy El Jump King Vamos No as No 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 Confíen No Jпис No 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 ¡Uh! Esta es buena ¡De nuevo! ¡Salta, muchacho! ¡Salta, muchacho! ¡Raya que me impide! ¡Y lo que será! ¡Con fe! ¡De nuevo! ¡Muchacho! Necesito una que me motive Bien Bien Ok, acá con un jugado Creo que es a la derecha De nuevo ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Vamos, muchacho! Ok, derecha ahora ¿De nuevo? ¿De nuevo? ¡Eso! ¡No! Ok, esta es, esta es Observen Yo sé que esta es Miren Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya entendí, ya entendí Ahora sí ya sé cómo funciona esto Venimos acá, chocamos Caemos a la derecha Increíble Luego rebotamos con la derecha de la pared Y ahora vamos a la izquierda Un rebote de nuevo Rápidamente subimos Rebotamos de nuevo a esta potencia Y bajamos Ahora con este baje Estamos con más potencia Para la siguiente subida Observen Bien Es para poder saborear el cielo Tenemos que besar el suelo Es que me encorvié un poco de más Lo tenemos De nuevo No te lindas, muchacho Bien ¡Vamos! Tranquilo ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube, muchacho! ¡De nuevo! ¡Vamos, muchacho! ¡No! Ok Speedrun Ok Lo tengo Ahora a la derecha Lo tenemos, muchacho Lo tenemos, muchacho Muy buena canción Esa canción me suena ¿A alguien le suena esta canción? ¿A alguien le suena esta canción? Es la de Bob Esponja Tremendo como que anda Bob Esponja ¿A quién le dedico? ¿A Patricio? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Sata! Bien Ok, ¿por la izquierda o por la derecha? ¿Por la izquierda o por la derecha, no? Ya lo sé, así ¡Oh! ¡Eres un genio! ¡Vamos! ¡No! ¿Me importas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y solamente tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Me importas tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡La cáncer! ¿Me importas tú? ¿Y tú? No, ¿quién fue el poeta que escribió esto? Increíble, men Creo que con esta canción mi abuela enamoró mi abuela Ok, ¿estamos bien? ¡Saltito! ¡No! ¡Estamos bien, estamos bien! Máxima potencia Saltito pequeñito De nuevo, pero con más confianza Un, dos, tres 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 Nunca he escuchado esta ¿O me suena? Micho, alguien se suscribió 27 meses ¿Micho, alguien se suscribió hace 27 meses? ¿Qué? ¿Qué? No way, no me salió No way, Luis Hermano, 27 meses Muchas gracias, Luis Un gran saludo, papu Gracias por seguir aquí bancando, hermano Muchísimas gracias, Luis Gracias por hacerme acordar, Diego Grande, Diego para presidente ¡Vamos! Ok, bien Saltito así Perfecto Un saltito pequeño acá Y acá un salto fuerte Ahora, calculamos Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos Perfecto Un, dos Un, dos Regresamos Saltito fuerte ¿Cómo le hago aquí, Chad? Ya lo sé Tengo que saltar con todo ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Vamos! De camino a tres años Treinta y seis meses Camino a los tres años Treinta y seis meses Grande, Luis Hermano Muchas gracias por el apoyo, papu Muchísimas gracias, hermano Se te quiere bastante Amén Recibe El chat Un agradecimiento ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy El Jam King ¡Vamos! ¿Quieren un juego de terror? ¡Vamos, jueguito de terror! A ver Tengo un juego muy bueno preparado ya ¿Qué es este? Tengo un juego muy bueno preparado que es este aquí Tengo un juego muy bueno preparado ya